Con un acto célebre desde las instalaciones del Ministerio Público, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, realizaron la transmisión de mando y firma de la Presidencia del Consejo Moral Republicano. Las funciones de tal órgano encargado de garantizar la máxima expresión del poder ciudadano, ahora estará bajo la tutela del ciudadano fiscal, quien manifestó continuar la labor bajo los principios de la paz y de la justicia.